Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 124 son los nuevos contagios registrados durante este lunes 12 de julio, así lo dieron a conocer las autoridades. 285 personas más han logrado recuperarse, sin embargo, 4 fueron los fallecimientos notificados. Una mujer de 44 y tres hombres de 45 a 74 años de edad no vencieron el virus. Los casos por contagio han disminuido en la ciudad. A la fecha son 1.593 activos, de ellos 77 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 101 hospitalizados, 1.415 se recuperan en sus casas y 705 son las muertes presentadas por COVID-19 en la ciudad. Hasta este 21 de julio se llevará a cabo el toque de queda desde las 10 de la noche. Las autoridades esperan que la ciudadanía cumpla con esta medida y así los casos por este virus sigan disminuyendo en Barranca Bermeja.